Música Ese arroz que nos damos los dos Cuando nos hablamos Ese arroz se escapa de mi Cuando nos encontramos Me da peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese arroz Cuando hablamos las dos Esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega Que al fin la engañamos Vuelve a peligro Hablar contigo Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya te he venido Ya te he venido Vuelve a peligro El solo hecho de acercarme a tome Y ya te he venido Y ya te he venido Y ya te he venido Con el pregreso Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Y ya te he venido 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 ¡Gracias! ¡Gracias!